...que fuera eliminada, y yo creo que los jueces se merecen un aplauso enorme por haberlo hecho. ¡Bien hechos, jueces! ¡Bien hechos, jueces! ¡Jueces are in the house! ¡In the house! ¡Judges are in the house! ¡Oh, sí! Andrés García, vi que como los demás te levantaste, ¿por qué decidieron usar su voto? Que solamente una vez por temporada que lo pueden hacer. ¿Por qué quemaron aquí el voto? Porque entendemos que hay popularidad y que el público vota. Pero no nos pareció y por eso usamos el poder de salvarla. Hasta tú lloraste. A mí se me hacían las lágrimas. ¡Me hizo burla mi mujer! Nunca en tu carrera de no ser en una película actuando, nunca te había visto conmovido y llorando de verdad. No lloro fácil, no lloro fácil, no. Pero me conmovió la tristeza de esta muchacha y la injusticia que se iba a cometer con ella. Y bueno, mi mujer me hizo burla, me decía, ¡ay, tránsula la lágrima cuajada! ¡Suéltala! Ni por ella lloras. Ah, no, perdón. No, menos. Y Tati, tú comentaste que era una injusticia muy grande y estoy de acuerdo contigo que el Chaca se salvara y que Ana Carolina y Liana estuvieran en peligro de ser eliminados. ¿Hubieras preferido que el Chaca se fuera de la competencia? Pues, si hablamos de términos de mis sueños bailar como bailarín, pues sí, está para mí, por encima está Ana Carolina y las demás. Aunque sé, aunque sé, aunque sé que el Chaca evidentemente pues tiene mucha popularidad, pero por eso defendí a Ana Carolina porque creo que lo ha hecho muy bien en la pista de baile. Entonces, quiero presentarles a la hermosa co-conductora de este programa, Claudia Lizaldi, que viene con nosotros a compartirlo. Y el público sigue de pie en esta ovación para Ana Carolina y por... Ahí está. Interrumpo la ovación para preguntarle a Andrés García, ¿cómo ves a tu aijada salvada? Ahora sí, a ver qué dicen las personas que están viendo en su casa y que votan. La abordó. La abordó, mi niña. Los pasos amplios, el ritmo, la cadencia, la coordinación con el maestro. ¡Maravilloso! Ahora sí que... ¡Venga! ¡Felicidades! ¡Precioso, ¿verdad? ¡Precioso! ¡Precioso, sí! A ver, ¿quién mejora eso? A ver, y Taty, ¿qué te dices tú? Ana Carolina, abrimos con broche de oro. ¡Preciosa! ¡Presual! ¡Me encantó tu actitud! ¡Felicidades al señor bailarín, a tu maestro! ¡Hazan una pareja sensacional! ¡Gracias! ¡Merecido! Ana Carolina, por rumba. ¡Excelente coreografía! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Bravo! ¡Y extraordinario! ¡Bravo! ¡Y la música! ¡Ganny Rivera! ¡Gracias! ¡Mir respeto! ¡Bravo! ¡Ganny Rivera es en la casa! ¡Ganny Rivera es en la casa! ¡Sí! 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 en el final de mi sueño es bailar y vamos a los comentarios de los jueces para los campeones Irán Castillo y Darcy que están con nosotros deleitándonos en grande y Tatito empiezas Irán, como siempre, extraordinaria tu actitud elegante sofisticada, larga gran bailarina y resolviste muy bien ese pequeño tropezón pequeñito porque era perfecto lo resolviste muy bien, te felicito bien Félix a mi me parece que si están en la pelea que si están al nivel que ya tenemos tres participantes para mi como juez va a ser muy difícil de estas dos parejas que vi como juez o como amiga, estás hablando como juez para mi como juez como juez ahora si puedo decir que hay tres parejas que me encantan y una de ellas es mi amiga muy bien, ahí está la opinión ahora la pregunta que les estoy diciendo a todos los concursantes el letrerito ese famoso que estaba pegado todos hasta el momento dicen que es el Shaka pero tú pensaste que fue Ana Carolina y yo creo que tú te debes quedar antes que el día yo creo que tú debes estar en el final eso sí lo mereces ha trabajado ha luchado te ves divina me gusta me gustó la música tú sigues adelante y crees en ti tú para arriba exacto parecía que te iba a destrozar Greco y acabó echándote flores ya casi la haces llorar la estás haciendo llorar yo siento que eres un desmadre también completo yo no estoy entendiendo nada no entiendo nada Andrés, tú no estás de acuerdo confía en mí confía que yo soy tu director y fumó con marihuana algo le dieron a fumar a esta gente marihuana es que él no está viendo lo que yo estoy viendo ¿estás diciendo que Félix fumó marihuana? un artista un artista que está comprometida con un sueño Andrés ¿estás de acuerdo en que Vicky debe de llegar a la final? solo voy a decir tres palabras cállate tres palabras ha chingado chingado me recordó mi papá oye y agregándole al destopalle de la semana tú fuiste la única que no obtuvo letrero pero le ofrecieron un Lamborghini ahí va el Shaka a entregarle la tanga por favor Andrés hazme este por favor gracias un honor ser tu socio por favor un honor ser tu socio ya reclutó a Pedro Navajas la tanga oliendo la tanga se está volviendo loco espera, espera, espera es la tanga oye está usada pero está lavada está usada pero está lavada se la robaste a la participante que se va o qué no, no, no esa es de una buena compañera que Andrés le va a encantar el día que se la ponga Andrés esa tanguita Andrés se va a poner la tanga no, no, niño ching dale, dale no sea payasito bueno yo no te encargo yo no sé qué le pueda pasar al Shaka yo no sé si saliendo de aquí algo me vaya a pasar estas mujeres se vayan a enloquecer y me vayan a quebrar te encargo ahí ese nombre porque ese se va conmigo el nombre la tanga y el secreto de la tanga están a salvo conmigo pero mañana nos dices en la eliminación a ver si recibe que diga mi socio hoy, hoy es más hoy acabando nos dices no mañana hoy ¿cuándo? hoy 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 nos dice bonita camisa Rosita luego te la presto envidioso no había de hombre es cierto vamos con nuestros jueces y Taty no, me revuelve el estómago me parece completamente él es lo más desagradable no me importa lo más desagradable que existe dentro del programa mis sueños es bailar bailaste horrible parecía sopilote los brazos espantosos la actitud horrible no movías las caderas no moviste las piernas no moviste los brazos le toca a Félix pero Andrés quiere decir algo no, no, no deja que Félix saque su veneno también porque los dos ya que veneno estamos aquí para para calificar baile un baile entonces no es veneno esto es lo más bonito mi nino mi nino mi nino es mi nino chaca menso soy el chaca entonces mi nino chaca no vi nada de baile nada caderas torpe no déjale decir no Eveline eres una dorada tú bailas ¿qué pasó? ¿qué pasó? chaca ¿a dónde vas? no te acerques ¿a dónde vas? no te acerques ¿a dónde vas? ¿qué quieres? no puedo creer este es increíble ¿quiere hacer caderas? mira ¿qué es eso? ah caray es no quiere nada Narcotable Dancer es curioso pero aquí hay una denuncia que se está generalizando con mis compañeros jueces ¿qué te refieres? es las veces que ha bailado mejor el chaca el chaca acompañó muy bien a la pareja de baile la acompañó muy bien volvelo bien volvelo bien no 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 muy bien la acompañó maravillosa solamente solamente quiere ganar su lana quiere ser socio nada más y ganar billetes tú lo compraste tú lo compraste también como pagaste cállese cállese ya usted ya habló cállese cállese ya se abre una alianza clara entre el chaca y Andrés García no es bailarín se pagó se mochó es un showman pero no es un bailarín ok chaca antes de que vayas con Claudia Lizaldi una persona muy especial nos mandó un mensaje importante importante para ti ¿qué persona? vas a ver qué persona adelante con el video a ti finalmente yo creo que son una pareja fabulosa eres una gran bailarina para mí son una de las mejores parejas para ganar todo el concurso felicidades de verdad muchas felicidades es un ángel carioca ¿cómo se dice ángel en portugués? ángel es una ángel 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 carioca yo soy paulista pero en los brazos están chuecas tus rodillas están chuecas están dobladas pero en el jazz no se endurece las rodillas en el jazz americanos se hacen dobladas son chuecas son chuecas 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 ya porque yo soy profesional ella es una dama no se debe bailar sí es más suave chiquita no pero tiene que ser preciso igual que tú tú no puedes ser bailando tú bailando bien y ella no ella tiene que bailar con un hombre tú dices que debe bailar con un hombre tú no el show es de ella ella es la que tiene que bailar no tú yo la vi a ella y vi una cargada muy delicada y no vi una vi dos cargadas las cargadas estaban bonitas ah bueno entonces tengo mis rodillas todas fuertes Andrés García lo único que les puedo decir es que han hecho un esfuerzo superior a los anteriores en sus bailes y se nota gracias oye y hablando de Andrés la tanga del chaca la famosa tanga del chaca que le dio opino exactamente de lo que dijo el señor Andrés García lo mismo no de acuerdo la última figura no me gustó el final de la canción me pareció innecesario no me gustó ¿qué fue? ¿qué fue lo que te gustó? la última figura como finalizó el baile porque no supe cuando finalizaba sí desafortunadamente porque él te empezó a tocar ya no sabía si él te estaba acariciando ¿qué pasó ahí? en realidad sí hubo un gran error ahí este desafortunadamente en los ensayos generales esa ¿qué viene siendo? esa tela que está ahí la iba a usar y me iba a arrastrar pero se suponía que iba a estar en otro lado entonces él se sacó de onda no la vio y al último ya nomás fue improvisar eso debería estar en otro lado ¿sabes qué? te felicito y que bien resuelto porque jamás de verdad Félix Reca ¿tú qué opinas? estaba bien era rumba lindo ¿qué viste en la pista? me encantó me encantó extraordinario me encantó me encantó a todos felicidades Félix Reco Irán Andrés ¿estás calificándolo de verdad así o es porque el Shaka te dio la tanga? ¿te acuerdas? tú le diste una tanga tú le diste una tanga te poseyó el Shaka le diste una tanga no me digas ¿te acuerdas? ¿de qué me hablas? la tanga que traen ahí ¿cuál tanga? ¿cuál tanga? en la casa el Shaka 2 ahí lo tienen ¿cuál tanga? no te lo voy a decir en inglés yo no sabía de tanga ya se la comió ya se la comió y Tati ¿qué piensas? bueno yo pienso Julio que eres un excelente actor pero no estás para estar en un en un programa de baile en una competencia de baile puedes bailar en una fiesta en una discoteca no en una competencia de baile perdón los hombros los hombros cosas que son de básicas básicas los hombros están arriba no se ve el cuello duro para una semifinal comparado con déjenme déjenme terminar de hablar voy a decir comparado con las dos finalistas con Ana Carolina con Irán del Castillo pues evidentemente no tienes nada que competir Andrés yo quiero decir algo porque estoy viendo una injusticia aquí de parte con todo respeto de 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 a ti porque lo quiere comparar con las dos mejores porque no lo compara con las dos peores porque es el semifinal Andrés pero que tiene que ver porque lo quiere comparar con las dos mejores porque es un concurso vamos a salvar a Menino a Menino a Menino no Menino ok al regresar conoceremos a la pareja que tiene su pase asegurado para la gran final el próximo miércoles y también